Buenos días, bienvenidos a otro viaje más Que repito otra vez a Inglaterra Acabo de salir el domingo, 9 y media de la mañana Y nada, todavía no sé por dónde cruzo Mañana supongo que me lo dirán Y nada, a ver qué tal se da la semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, las 6 y 40 de la tarde Y vamos a empezar con la Nacional 121 para Irún Y ya, pero no la terminaré hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno! ¡Vamos a ver si hay un marcamiento aquí! ¿Y tú qué haces? 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 ¿Y tú? 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 ¿Y tú?